El coordinador del Comité Técnico para la Transición, Rodrigo Abdala, me acompaña los tres secretarios técnicos que integrarán este Comité Técnico que está fundado, motivado en el marco normativo correspondiente, Vicky González Melgarejo, José Luis García Pala y Rebeca Bañuelos. Son quienes integran este Comité Técnico para la Transición y es muy importante poder reflexionar sobre lo que...